Música Nos encontramos en este momento en la Plaza Bolívar del Municipio Libertador del Estado Mérida en donde se está realizando la actividad Una Carta de Amor para Chávez Nos encontramos con uno de los compañeros asistentes a este evento Señor, por favor, me da su nombre El nombre mío es Tarcicio Fernández Rivas ¿Por qué una carta de amor para Chávez? Porque una carta para Chávez es un amor, un cariño para él y para que él se mejore rapidito Lo queremos mucho acá en Venezuela Es una tradición de todos nosotros, sean los que somos de la tercera edad Porque él a nosotros nos ha dado, nos ha atendido mucho y ha sido como un padre para nosotros ¿Y qué mensaje le envía usted, presidente? Bueno, un mensaje se lo envía a él para que él, mi presidente, esté con cariño acá en Venezuela Presidente, te amo mucho, te amamos, te queremos mucho, presidente Así como el compañero está presente en este momento Son varias las personas que se han hecho presentes hoy en la Plaza Bolívar Del municipio Libertador del Estado Mérida Nos encontramos con otro de los asistentes A quien vamos a aprovechar para preguntarle Compañero, me dice su nombre, por favor Pablo Orobio, del Frente Francisco de Miranda ¿Por qué una carta de amor para Chávez? Porque el presidente es el motor de la República Bolivariana de Venezuela Y nosotros estamos impulsando un proyecto del país que él inició ¿Qué le dice usted, presidente? ¿Qué mensaje le envía? Bueno, le decimos que en Mérida se le quiere y se le espera con mucho cariño Bueno, chévere, aquí están los ojos, estos los latos y ustedes pueden venir Ajá Como usted, presidente, ha sido lo mejor, nos ha dado a nosotros los adultos la mejor atención Contusías Istruz ¿Me dice su nombre, por favor? Flor Rondón de Rujano, María Rondón de Rujano Señora Flor, ¿por qué una carta de amor para Chávez? Con todo mi corazón, porque él ha sido el mejor presidente del mundo Es una historia este presidente Todo lo que él ha hecho, todo lo que, bueno, lo que él está, lo que ha hecho por la gente pobre Por muchas casas les ha dado a la gente Salud de todo, sobre todo la salud de los hospitales, también por él ¿Qué mensaje le envía a usted a Brasil? Este mensaje, bueno, que se cuide bastante Que no se preocupe por venir, hasta que no se cure el bien, que no venga Que para eso estamos nosotros aquí, para ayudarlo para todo Estamos dispuestos para todo Y si necesita un órgano mío, aunque estoy vieja, yo estoy dispuesto a dárselo Con todo mi corazón, con toda mi vida Continuamos desde la Plaza Bolívar transmitiendo una carta de amor para Chávez Para todos los venezolanos es importante que el presidente se recupere Para todos nosotros lo estamos esperando Por eso esta actividad va hasta el 27 de febrero Los invitamos a que se acerquen a la Plaza Bolívar de Mérida todos los días A escribir su carta de amor para Chávez Reporto para ustedes, Ana Velásquez y Pedro Rodríguez en la Cámara Para Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, la señal hacia el socialismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video